Señores, oficialmente el Open de España ha empezado. ¿Por qué? Aquí está, el gorrito. El gorrito. El gorrito. Ahí está. Oficialmente ha empezado el Open de España y además ha empezado con Picantito, ¿verdad? En la presentación de este mundo activo. Muy interesante. De soslayo hay un tema que realmente ha sido muy interesante, que además lo ha tocado el actual promotor del Open de España, Gerald Sovanyan, ¿vale? Lo decimos bien, Gerald Sovanyan, que es de la empresa Madrid Trophy Promotion, que son los que hacen el Mutua Madrid de tenis, bueno, pues ahora se ha metido en el mundo del gorrito. Y ha dejado, ha deslizado un tema muy interesante, ¿verdad? Cuéntaselo a todos nuestros espectadores. El asunto es que, o sea, su objetivo es crecer como creció el torneo de tenis. ¿Qué ocurre? Y lo ha explicado bastante bien y con mucha claridad. Ojo, que esto es muy importante. Y no se suele dar en sala de prensa. Porque era la pregunta del millón, ¿no? ¿Va a ser este Open de España Rolex Series? ¿Es la aspiración que tiene este Open de España ser un Rolex Series en el futuro? Entonces él dice, no, hay una diferencia. Yo sé que siendo Masters 1000, como ocurre en el mundo del tenis, me aseguro, digamos, no por contrato, pero sí por reglamento, me aseguro la presencia de, si no todos, de la mayoría de los grandes jugadores. Sin embargo, siendo Rolex Series, no tengo esa seguridad. Nadie me la da. O sea, al final cada jugador tiene su calendario y no es sencillo reunir una Rolex Series, nadie me garantiza que yo gastándome ese dineral vaya a tenerlos a todos. Y de hecho, se ha visto. Ya este año ha habido muchas Rolex Series en las que ha habido una participación, no vamos a decir que menor, pero que evidentemente no están los jugadores importantes, no están los mejores jugadores de Europa. Hay muchas ausencias, demasiadas. Entonces, antes de nada... Hay que ponerle el cascabel al gato. Exacto. Antes de nada, Alejandro, ¿por qué ocurre esto? Porque en el mundo del golf son todos unos... Son muy tontos. Y en el tenis son muy listos. Son muy estirados. No, es que en el mundo del golf hay dos grandes circuitos. El americano, donde cada semana estás jugando por el mismo dinero prácticamente que en una Rolex Series, y el europeo. Entonces, realmente es muy complicado compaginar. En el mundo del tenis está mucho más unificado, hay un calendario mundial que los grandes jugadores tienen muy claro. En definitiva, vuelve a salir el debate del calendario mundial, circuito mundial para el mundo del golf, que sin ninguna duda sería la gran solución para el mundo del golf y para los grandes patrocinadores. Exactamente. Y entonces, ¿cómo van a intentar suplir? Esto ya es de nuestra cosecha, pero pueden ustedes estar seguros de que van por ahí los tíos. De que van por ahí, sí. ¿Cuál es la manera de suplir esa carencia, Alejandro? Pues evidentemente pagando fijos. Morteradas. Tracatra, tracatra, tracatra. Este año me traigo a DJ, el año que viene me traigo a Cuevca, el siguiente me traigo a Tiger Woods. ¿Por qué no Tiger Woods? De hecho, ya lo ha dicho Sovanihan, ya ha dicho que Tiger Woods es un objetivo, traérselo al Open de España. Se lo dijo a los compañeros del país, me parece. Exactamente, una entrevista al país. A Putnam. Andrew Putnam. Andrew Putnam, por supuesto, tiene que ser un fijo cada año en el Open de España. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Andrew Putnam. En definitiva, pagar fijos. Se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro de lo que lo ha dicho Sovanihan. A día de hoy, tal y como está montado el golf, a diferencia del tenis, o pagas fijos o no tienes a los mejores jugadores del mundo, salvo que seas un medio, obviamente. Y por resumir, dando cifras, más o menos, se seguirá viendo la misma bolsa de premios en las siguientes ediciones. Tenemos un millón y medio en esta semana. En torno a un millón y medio, yo creo que eso no va a cambiar, pero ese dinero que va de ese millón y medio a lo que uno se gastaría en las Rolex Series, tracatra. Y me traigo al que haya que traerse. Ahí estamos. Ese es el tema, el debate y el picantito de esta semana. Gracias.